Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Este martes la Comisión Nacional en Contra de las Adicciones firmó un convenio de colaboración con el Comité Olímpico Mexicano y con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. El comisionado nacional en contra de las adicciones, Manuel Bondragón y Calv, advirtió que en los últimos 20 años México pasó de ser un país productor y de tránsito de drogas a una nación consumidora. ¿Pero sabe cuál fue el dato más alarmante, el dato verdaderamente escalofriante que en este país están empezando las adicciones a partir de los 12.5 años? Algo verdaderamente impresionante. Un flagelo que nos hace mucho daño. El señor presidente está cierto de que o emprendemos una nueva etapa en la lucha contra el daño que ocasionan las adicciones, producimos la incidencia o las cosas van a ir de mal en peor, como ocurre en el mundo entero. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.